¡Bienvenidos al espectacular Estadio Benespañol aquí en Cornella! ¡No se pierdan los comentarios del inconmensurable Marco González! ¡Los míos pueden pasarlos por alto! ¡A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander! ¡Hoy podremos ver al Español batallando contra el Barça! ¡Esto ya va a empezar, así que ponte serio y dale, Manolo! ¡Con el 24, Sergi Gómez! ¡Con el 4, Leandro Cabrera! ¡Con el 3, Pedrosa! ¡Con el 15, Mani López! ¡Veamos quién sale de inicio por parte del cuadro! ¡Perico! Con un ilustre, Diego López como portero. Cabrera es titular hoy en defensa acompañado por Sergi Gómez. ¡Y vemos que el entrenador ha alineado dos puntas! ¡Te lo esperabas, Paco! Este equipo, Manolo, tiene un buen elenco de delanteros. El entrenador ha decidido lucir un par de ellos. ¡Hace bien! Paco, con este esquema de juego lo normal sería que el equipo opte por presionar al rival en todo el campo. Estamos ante un equipo, Manolo, con jugadores muy físicos, así que suelen jugar sus cartas a presionar a los rivales durante buena parte del partido. Bueno, recuerda, Paco, que la eliminación del Valle de Muniz por parte del Barça en la temporada 14-15 fue un peso que se quitaron de encima. Sí, parece que se ha respondido a la pregunta de si el Barça de los títulos era el de Messi o el de Guardiola. ¡Prueba la pelota! ¡Suerte para todos! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡Vaya, vaya! ¡La jugada se ha ido al garete! Memphis Depay, va el Barça para arriba. Busquets, mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. ¡Memphis! Pase que recibe Busquets. ¡Ay, olés del público! Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Dembele! ¡Ha estado segurísimo! ¡Cabrera! ¡Como un empase en los del español! ¡La jugada prometía! ¡Y lo digo bien prometía porque ha acabado en nada! ¡Jordi Alba! ¡Busquets con la motrición! ¡Frenkie de Jong! ¡Va el Barça para arriba! ¡Tex! ¡Puede llegar el centro desde la banda! ¡Sergio Agüera! ¡Memphis! ¡Aguera busca el gol! ¡Atención que continúa la jugada pese a pegar en la madera! ¡Pues ahí lo han tenido Manolo! ¡Si no fuera por el palo ya irían por delante en el marcador! ¡No les queda más remedio que seguir intentándolo! ¡Jordi Alba! ¡Busquets! ¡Ataca el Barça que puede crear peligro! ¡Cun, cun, cun, cun! ¡Con la pelota! ¡Todos cantaban el gol! ¡Pero no! ¡Ahí estaba el portero para echar el ferrojo! ¡Paradón! ¡Como su equipo gane saldrá en la portada de todos los periódicos! ¡Vaya gil y córner! ¡Pasa la bola atrás! ¡Gerard pique con la bola! ¡Frenkie de John! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Quiere hacer daño ahí! ¡El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina! ¡Como gritan en las gradas! ¡Quieren que su equipo se ponga por delante! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Pique despeja la pelota! ¡Como casi siempre el Barça es dueño y señor del balón en este partido! ¡Pero me da a mí que se están equivocando! ¡Han tenido opciones para generar peligro! ¡Pero si el pase siempre nos van hacia atrás! ¡Pues adiós a la ocasión! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡Ménfe! ¡Sácala de ahí muchacho! ¡David López! ¡Aleis Vidal! ¡Ahí está acercándose a la puerta contraria! ¡Teresteguen deja el balón muerto! ¡Ya lo veía adentro pero apareció el Ángel Terestegue! ¡Buen saque cuero al área! ¡Pues ya saben lo que significan esos tres pitidos! ¡Hemos llegado al descanso! Creo que no me equivoco si digo que hoy esperamos mucho más del Kun Agüero y ha estado horrible! Sí Manolo, la verdad es que ha estado muy ausé y fallón y el equipo lo ha notado ha aparecido poco y ha recibido el balón fuera de posición o en situaciones de desventaja en partidos así hay que aparecer más Empieza el segundo tiempo no sé si Paco se atreverá pero yo desde luego soy incapaz de decir quién va a ganar ¡Busqued con el balón! ¡Ese es Serguiñadez! ¡Busqued! ¡Aguero! ¡Jordialba! La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada Jordi Alba recibe de nuevo el esfénico El Barça deleita al público con este fútbol Pueden adelantar a su equipo Bloquea el disparo Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Esa intercepción ha estado muy bien El valor se pierde por el lateral Aquí está el cambio Yo lo veía venir Se lo está poniendo complicado De Tomás Corren al espacio ¡Jángel Herrera! El cancerbero lo ha visto claro Ese balón se iba afuera Y dice inmutado Se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo Gerard Piqué Dembélé Pelota para Coutinho ¡Un agüero! Buena entrada Consigue recuperar el balón Atención que quiere marcar ¡Jángel Herrera! Pasa a la zona de peligro ¡Mantra! 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 Y el arjero sabía que ese balón no traía ningún peligro Y lo deja salir Lo ha visto claro Se nota que domina las medidas de la portería Cambio de cromos Se va a producir una sustitución ¡Mantra! 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 Kun Agüero con el balón Control de Coutinho Ahí tenemos a De Jong No hay manera de quitarse Memphis Depay Pues atención que el Barça se delante Y el panorama de este partido cambia Se ha roto el 0-0 Pues es uno de los típicos goles Que parecen fáciles a simple vista Pero para algo están las repeticiones Este tanque inaugura el marcador Recuerden 1-0 Y protege bien el balón Y Ángel Herrera Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear Los locales marchan un gol abajo en el marcador Pero los aficionados no dejan de animar Están como locos porque su equipo remonte No paran de apoyar desde la grada El Barça deleita al público con este fútbol Dembélé Envía el cuero para Memphis Depay Sergio Agüero Se la ha quitado Que gran entrada Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Necesitan a su afición para empatar Y esta responde con un grito atronador Cuidado Maraló que puede haber gol ¡Y golazo! ¡Ah, ya golazo! La afición despierta con este empate in-streming A nadie le gusta palmar Y menos si es un derbi Aquí está la repetición de ese gol Ya lo lee, la silla en la contra de Manuel Y define con un remate al primer palo Creo que ha sorprendido a todo el mundo con esa acción Ha estado muy hábil ahí Han conseguido el empate Y el partido se pone 1-1 Estamos ya en el último minuto Antonio, tiempo de descuento Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más Que estaba precioso esto Gracias Antonio ¡Méfis! Busquets anticipa el pase Tablas en el electrónico Tras los primeros 90 minutos ¡Oh, Dios!